En un esfuerzo coordinado de la Secretaría de Turismo Federal y el gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado Pineda, se dio a conocer el programa de relanzamiento internacional para Acapulco, donde se establecen dos acciones turísticas prioritarias a fin de reposicionar este destino en los ojos y preferencia de los viajeros globales. Durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Acapulco, y ante la jefa del Ejecutivo Estatal, el secretario de Turismo de México, Miguel Turruco Márquez, indicó que estos 12 eventos marcarán una reactivación en el sector durante el primer trimestre de 2024. Los programas para el relanzamiento a nivel internacional de Acapulco, de 15 acciones que se propusieron, 12 ya se tienen prácticamente en camino. Son dos acciones prioritarias en las que destacan eventos musicales, lanzamiento de billetes de lotería nacional, conformación de bustos de personalidades turísticas de renombre, eventos de rango turístico con turoperación, programas deportivos y como cerro especial, el tianguis turístico, el abierto mexicano de tenis y la convención bancaria. Y a partir del día de hoy se está abriendo la canción Acapulco Renacerá, se va a difundir a nivel nacional e internacional, y a partir de hoy ya la pueden ver en ese vínculo con Acapulco Renacerá, canción en YouTube, así como en otras áreas. Con esos eventos, Guerrero y Sector Federal pretenden relanzar Acapulco a nivel nacional e internacional. RTG Noticias, Mara Horacio Ramos.